Política Actualidad Entrevistas Y reportajes Somos RCI Radio Canal Identidad La plataforma informativa de Radio San Borja 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 Encol da Unterstüt Encolimp los S 5 Tener 45 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué nos puedes contar de cómo está la economía peruana en este contexto preelectoral? Sí, digamos que una mirada de corto plazo y otra de largo plazo. En largo plazo los economistas hablan de décadas. Y, digamos, tal vez la población no recuerde las cosas que han pasado en cifras, digamos, en las últimas décadas. Pero desde hace 30 años, digamos, el Perú ha crecido, excepto en tres años. El año 92, el año 98, que hubo un niño fuerte, digamos, y el año, bueno, fueron los tres años, efectivamente, el 92, 98 y el 90, que hubo el ajuste. Después, desde esa época, o sea, desde el 98, hace 22 años más o menos, el Perú sí crece. A distintas tasas, pero crece. Entonces, quiere decir que, digamos, a diferencia de muchos países vecinos, el Perú mantiene un crecimiento continuo en más de dos décadas, ¿no? Ahora, lo que varía sí es las cosas que han pasado cada año. Y, digamos, por ejemplo, en los últimos años se está creciendo poco, bajo, digamos, para los históricos, estamos hablando de menos de 2.5%, ¿no? Y otra forma de comparar es cómo va el mundo, ¿no? El mundo, por ejemplo, en los últimos años ha estado alrededor de 2.5%, 6%, y Perú crecía por encima de eso, ¿no? Entonces, crecer por debajo de lo que crece el mundo, a veces no está bien, ¿no? Porque deberíamos estar con la estabilidad que hay, digamos, a nivel macroeconómico, deberíamos estar creciendo más, ¿no? ¿Por qué no se crece? Y ahí es un debate interminable de a qué cosas se dividió a ver, o qué cosas no se hizo bien hace años que hoy estamos bajando, ¿no? Claro, pero, digamos, para precisar, ¿no es cierto?, al público que ve el programa, que estamos además en streaming, hay que hacer precisiones, ¿no es cierto? Hay que hablar exactamente lo que es la realidad, porque muchas veces, por ejemplo, los políticos de oposición al régimen de turno suelen decir que la economía peruana, pues, en realidad está en decrecimiento, cuando eso no es así. Sí, una cosa es que se desacelere el crecimiento, y otra cosa es que esté en pérdida, que no es la situación de Perú, incluso comparado con países de la misma región. Dentro de la Alianza del Pacífico, Perú está como uno de los líderes. Claro, sí, en cuanto a, digamos, a varios indicadores, sí, ¿no? O sea, crecimiento, por ejemplo, en lo que es el, digamos, la valoración, las agencias de crédito, Perú tiene una buena valoración, pero eso a veces a la población no le suena, le suena algo etérico. Lejano, ¿no? Lejano, distante. Y razones no le faltan, porque en realidad las personas vivimos todos del día a día, y muchas veces, efectivamente, la economía puede estar creciendo, pero en la industria, en los servicios se va viendo que hay, pues, empresas que van disminuyendo personal, en fin, se ve eso, porque un elemento importante que ha habido en los últimos cuatro o cinco años es esta migración venezolana, que el Perú no ha aprovechado bien esa migración, ¿no? O sea, ha habido muchos, este, profesionales capacitados por el Estado venezolano que podían haber aportado acá, ¿no? O sea, podrían haber obtenido médicos que podían haber ido a, digamos, a provincias. Muchos médicos peruanos, hay que ser honestos, no les gusta ir a provincias. Ya. Hay psicólogos en la selva contados con la mano. Sí, bueno. Entonces, este, ese es otro problema, pero en general, yo creo que en la medida que hayan problemas para, digamos, la contratación formal de trabajadores de empleo, es decir, la generación de empleo de calidad, en la medida que haya, no haya eso, por lo general se va a ir, pues, al sector informal o a otras formas de empleo que ahí la población siente que, bueno, que no tiene todos esos beneficios que hay, pues, en el grupo privilegiado, digamos, ¿no? Pero, pero, ciertamente, ¿no? Si ya que hablamos de precisiones hay que indicar que este Estado, digamos, equilibrado de la economía peruana es en la macroeconomía, pero es en la microeconomía donde hay problemas. Ok, claro. ¿No? Donde, además, este, a la gente, por ejemplo, que está, pues, en situación de pobreza o pobreza extrema, no le importa, pues, que el Perú esté creciendo a 2.4, 2.5%, o sea, porque eso no le llega, no le alcanza, y no le solucionan los problemas. Y hay elementos que, por ejemplo, tú estás hablando de la campaña. Sí, claro. Sí, ¿no? Entonces, miren, Perú fue uno de los primeros países en la región en que empezó, en que se aplicó una política de shock en el año 1990, y en esa época se empezó a ayudar a los efectos de la estabilización con programas sociales, ¿no? Se creó Foncoe, se creó una serie de programas, y fíjate, ya van tres décadas. ¿Cuál es la experiencia que tiene Perú? Deberíamos exportar toda esa experiencia. O sea, los, estos señores que están postulando, debían saber que acá se ha hecho un, ¿qué se ha hecho con toda esta experiencia de gerencia de programas sociales? Deberíamos ser los expertos, pero la mentalidad... Y féricos, digamos, internacionales en general, ¿no? Por supuesto, ¿qué se ha hecho? ¿Qué han hecho los gobiernos para, con todas esas capacidades que ha generado el Perú en este tema concreto, que ayudan, de alguna forma, a, digamos, a reducir la pobreza, digamos, todavía, ¿no? Cuando, yo recuerdo que cuando se hablaba de los programas sociales, se hablaba de programas, digamos, temporales. Ahora son programas permanentes, ¿no? Sí, pues. Entonces... También hay programas juntos, ¿se acuerdan? Ah, claro. Entonces, yo creo que ahí hay bastantes temas que el Congreso debería reflexionar, en vez de estar ahí, digamos, haciendo otras cosas. Reflexionar cómo ayudar al gobierno, a los gobiernos a perfeccionar y hacer su labor, ¿no? Y, ¿cómo? A través de la fiscalización, pues. Fiscalizar, a ver, una fiscalización amplia de los programas sociales, a ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho, un informe completo y que eso quede como una especie de experiencia para los siguientes gobiernos, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Este... Bueno, ahora en las encuestas, los ciudadanos están reclamando y exigiendo, ¿no es cierto? Básicamente dos condiciones en quienes están llamados a ser autoridades parlamentarias, ¿no? Básicamente que demuestren que son honrados, ¿no? Profesionalmente hablando, y que sean también democráticos. Es decir, abiertos, tolerantes, ¿no es cierto? Y que acepten las posiciones, vamos a decir, de un enfoque empático, que no son necesariamente de su signo partidario. Pero también se reclama que, digamos, surjan nuevos proyectos, iniciativas, legislativas, que también contribuyan a que se mejore la calidad de vida de los peruanos, especialmente en una economía donde el 70% es informalidad pura, ¿no? Claro, mira, en noviembre del año pasado, el presidente del Banco Central, en una conferencia, digamos, del Consorcio de Investigación Económica, digamos, social, dijo una cosa que me llamó la atención y que siempre desde esa época lo vengo repitiendo. Él dijo que hacia 1600, más o menos, hace casi cinco siglos, Perú y México eran los principales productores de plata, ¿no? Y este año, o estos años, Perú y México siguen siendo los principales productores de plata. Perú es un país minero. Pero hay una corriente también crítica o antiminera en algunos casos, ¿no? Y a veces un presidente, recuerdo que tuvo, un mala concretamente, empezó a hablar de agua o mina, ¿no? Sí, claro, claro. Comparaciones tontas. Un dilema que no viene al caso, ¿no? Así es. Además, muy peligroso. Así es. Pero la minería sí puede convivir con el agro. Un ejemplo que escuché esta semana de un gerente, del gerente general de Mina Colquisiri. ¿Dónde queda Mina Colquisiri? Acá a 82 kilómetros. ¿Ya? En Guaral. Ahí hay una mina que está rodeada de todo el valle de Guaral. O sea, y es una demostración de que sí se puede convivir. La minería bien llevada, bien, con criterio de sostenibilidad, no es, digamos, no contrapone a la agricultura, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionamos, pasando a otro tema ya vinculado también a la economía, ¿cómo solucionamos este déficit de competencias, digamos? Porque realmente son autoridades incompetentes las que no cumplen, o no ejecutan el presupuesto sectorial, entonces se pierde la oportunidad de desarrollar proyectos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese campo? Es una... Tiene que devolver el presupuesto al erario en algo público. Claro, claro. Es lamentable que hablemos todos los años de esto. Sí, pues. En el sentido de la falta de... Y en parte viene porque, digamos, las autoridades que son electas señalan que ellos son, pues, elegidos por el pueblo. Tienen razón, son elegidos por el pueblo. Sí. Y que son autónomos. Entonces, con esos dos criterios impiden a veces que, digamos, se les esfuerce, se les pida, digamos, este... Resultados que, digamos, deberían ellos dar, ¿no? En el sentido de que, si el Estado les está dando dinero para que, digamos, hagan una serie de obras, no están cumpliéndolas. Y, nuevamente, esto es un tema que se repite todos los años. Es como el tema de Puno. Entonces, este friaje que sufren, no es un problema ya de este año, ¿no? Claro. Si no es un problema... Entonces, yo creo que ahí el Congreso, la sociedad civil, hay que seguir exigiendo soluciones a... Para mí, la solución es que, digamos, algo lo está haciendo el gobierno. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio está haciendo un monitoreo bien preciso, inclusive semanal, de las inversiones, de un conjunto de inversiones en este primer trimestre. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Una última pregunta. En este Congreso, que va a ser muy corto, ¿qué proyecto se debería priorizar en el campo económico? Sí, cortito nomás, en breve. Mira, yo creo que lo que creo es que deberían ellos, en proyectos, hay un sinfín. Pero, por ejemplo, el tema de minero, que debería resolverse. Hay una iniciativa del presidente del 28 de julio, habló de una modernizada ley de minería. Eso que se ponga a debate, ¿no? Porque es necesario tener las reglas de juego claras para que la minería pueda desarrollarse, ¿no? Bien, gracias, Carlos Bustamante, de la Universidad del Pacífico, por sus opiniones. Vamos a invitarlos seguramente en las próximas semanas para seguir conversando de otros temas vinculados a economía. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Café Solar de Samaniego Disfrútalo sin azúcar Economía Política Actualidad Entrevistas Y reportajes Somos RCI Radio Canal Identidad La plataforma informativa de Radio San Borja Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Café Solar de Samaniego Disfrútalo sin azúcar Paso de ases SigMulto sin azúcar Estoy esperando RCI Radio PlayStation Adelante Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la Dirección de Conducción del Espacio. Estábamos justamente criticando el déficit positivo que hemos notado en este segundo debate electoral, que no tiene ningún sentido para nosotros, ojalá que el jurado se dé cuenta en futuros eventos y contiendas, y dejemos pues el espectáculo para otro momento. Este es un momento muy serio que la ciudadanía reclama justamente para recuperar la legitimidad, la confianza y la credibilidad en quienes pretenden ser autoridades, especialmente en el Parlamento, en estas elecciones complementarias del día 26. Y antes de eso, decir también, llamar la atención otra vez sobre el tema, el despropósito, otro de los propósitos del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la eliminación, o mejor dicho, la permisividad extrema que ha mostrado para que los partidos no sean cancelados en su registro respecto a la valla electoral. Esto es una cosa que no se puede entender, porque la única, vamos a decir, medida para comprender esto es que les ha querido salvar el cuello a las organizaciones políticas para que no pierdan la posibilidad de participar en las elecciones generales presidenciales del año 2021, el próximo año. ¿Por qué? Porque si fueran cancelados, tenían un año, ¿no es cierto? Es decir, la cancelación de los partidos que no pasan a la valla electoral tiene un año de plazo. Es decir, en enero de 2021 habrían salido del sistema de partidos políticos y no habrían podido participar en la contienda general de ese mismo año. Entonces, les han salvado la vida, les han salvado el cuello, como se dice fríamente. Y esto es una cosa que no se puede permitir, porque la valla electoral tiene una razón de ser, que es precisamente recuperar la posibilidad de que el sistema político sea viable, que haya que la gobernabilidad sea clara, con menos partidos políticos, con una fuerza más concentrada en los mensajes, en las ideas, y en la posibilidad de captar a los ciudadanos para que hagan también un activismo político saludable y sano. No lo ha entendido decir el jurado, no sabemos por qué, tendrá sus intereses también. Vamos a seguir analizando ese tema más adelante. Estamos ahora acompañados de Brenda Lizano, de Unión por el Perú. Así es. Así es. Bueno, bienvenida. ¿Cuáles son las ideas que concentran tu estrategia en este momento para conseguir una vacante en el Congreso? Bueno, Javier, quiero agradecerte y hacer de aquí, desde este espacio, hacer llegar mi saludo a todos nuestros vecinos de nuestra Lima. Soy Brenda Lizano, soy maestra de profesión. Yo pertenezco al Distrito de San Juan del Urigancho, y hoy postulo por Lima al Congreso, por el Partido Unión por el Perú, y voy con el número 5. Mira, Javier, justo estaba escuchándote hacer este comentario, y yo creo que lo que tú mencionas pasa porque necesitamos trabajar más en el fortalecimiento de los partidos políticos, pero ahí el Jurado Nacional de Elecciones tiene una tarea no solo importante, sino una tarea que ahora ha demostrado una vez más que le falta tener no solamente el acto de democracia y priorizar al país por encima de sus decisiones. Y eso es lamentable porque necesitamos no solo el fortalecimiento de los partidos políticos, sino que la gobernabilidad de nuestro país de ahora en adelante cambie para mejora y pueda cubrir la necesidad básica de la gran mayoría en el país. Y ahí quiero comentarte una de mis propuestas, creo es muy importante, que tiene que ver con la formalización de la propiedad informal para tener acceso a los servicios básicos y la titulación. Déjame comentarte lo siguiente. Yo vengo caminando Lima hace mucho tiempo, pero de manera especial San Juan del Urigancho, y hay una realidad que yo observo en esta corta campaña que tenemos para el Congreso que ningún candidato al Congreso lo ha mencionado. Mira, 7 millones de peruanos no tienen agua potable y 8.5 millones de ciudadanos no tienen acceso al alcantarillado. Sí, sí, es cierto, es impresionante. Y esto es impresionante y es una realidad, es una brecha de país que ni el gobierno ha prestado atención. Entonces ahí yo quiero comentarte que creo que es importante que se trabaje la complementación de una ley que ya se tuvo hasta el año 2004. Esa ley permitió la complementación haciendo que se formalice la propiedad informal y se dote de servicios básicos a todas las personas que eran posesionarios hasta ese momento. ¿Y por qué permitió esto? Porque se tiene la necesidad de los servicios básicos. Entonces tú sabes que no puedes acceder a los servicios básicos si no tienes en la periferia del país una constancia o un certificado de vivienda que te lo otorga la municipalidad de tu jurisdicción, que a la fecha esto no puede ser real en ninguna parte de Lima por una situación, porque existe una ordenanza municipal de Lima Metropolitana del año 2007 que lo prohíbe. Y lo prohíbe por dos razones. Porque te dice, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho porque vives en una zona PTT o porque Indesia ha señalado que es una zona de alto riesgo. Pero aquí yo hago una pregunta y quiero que todos tomen conciencia. ¿Podemos hacernos los de la vista gorda a una realidad de millones de familias que están esperando vivir con dignidad? El Estado tiene que encontrar una solución y se tiene que hacer una complementación de la ley que existió hasta el año 2004 para que las personas que hasta ahora viven 10, 15, 20 años y no tienen solución, esta solución sea inmediata. O sea, no tienen titulación. No tienen título y no tienen constancia de posesión, porque recuerda que en la parte alta necesitan constancia de posesión para tener acceso a los servicios básicos. Imagínate, uno puede vivir hasta sin luz, pero sin agua no se puede vivir. Y en términos prácticos, este proyecto que presentarías en el Congreso, o sea, ¿cómo solucionaría este problema? Este proyecto simplemente va a pasar por una decisión política. Lo que se tiene que hacer es que tanto el Legislativo con el Ejecutivo tengan conjuntamente una agenda en común que priorice, por ejemplo, le doy prioridad a los títulos de propiedad y se tome una decisión inmediata. Esto tiene que pasar por una decisión que tiene que ser llevada a tomar bajo la conciencia ciudadana, porque de ahí en adelante, déjame decirte que esas personas a las que hoy queremos representar ven a este nuevo Congreso, que es un Congreso, si bien es cierto, complementario, pero con esperanza. ¿Por qué? Porque ahora sí, se acaba de diluir un Congreso que la gente y el vecino dijo no más, no queremos este Congreso, que no me siento representado. Yo personalmente no me sentí representada por ese Congreso. Entonces se están viendo una esperanza y no podemos defragar una vez más a nuestra población. Claro. Ahora en otros temas que son también motivo de las campañas de muchos candidatos, casi casi de la mayoría, digamos, acá siempre venimos tocando y pidiendo la opinión de los candidatos en ese sentido. Respecto a la famosa inmunidad parlamentaria, ¿ustedes o en tu caso tú la propondrías o cuál sería el caso? Por supuesto, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que se elimine la inmunidad parlamentaria por una sencilla razón, porque yo creo que, sobre todo en este Congreso, que creo que ha sido el peor de la historia, la inmunidad parlamentaria ha sido más que una inmunidad, un privilegio que han tenido los congresistas. Tenemos claros ejemplos. Mira, solamente hablemos de uno de ellos, los blindajes que se han visto ahora, ¿no? Y ahí tenemos que ser bastante directos. Fuerza Popular hizo que este Congreso sea el Congreso peor visto en la historia de nuestro país. Entonces ahora no solamente tenemos que enfocarnos que la inmunidad parlamentaria tiene que ser para el congresista, sino también, creo, para la figura presidencial. Mira, todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Entonces todos tenemos que ser juzgados por igual. Si queremos representarte y representarte de la manera correcta, decente, honesta, creo que no hay por qué darle a un congresista tantos privilegios. O sea, lo que estás diciendo es que los parlamentarios tienen un privilegio, en este caso la inmunidad, que no tienen otros funcionarios del Estado para proceder con su gestión. Sí, quiero decir eso, pero también quiero decir, porque lo acabo de mencionar, que la inmunidad también debe tener en cuenta o debe ser también considerada para el Presidente de la República. Yo también creo que eso es importante. No solo hablemos de los congresistas, sino también hablemos de la figura presidencial. Lo que dices es que hay que quitarle las inmunidades que tiene el Presidente. Claro. Pero eso haría bien complicado la governabilidad, ¿no? Porque estaría lleno de acusaciones todos los días y cómo se defendería. O sea, tú sabes que los que formamos parte de la gestión pública en algún momento o actualmente estamos prestos a ser denunciados. ¿Por qué no te denuncia un vecino a un funcionario, cierto? Claro. Pero yo creo que, ¿sabes? En este momento, en esta crisis que vive el país, sobre todo en esta crisis política, en esta crisis de desconfianza, pero sobre todo de corrupción, la corrupción que está enquistada en todos los ámbitos, necesita partir por una elección. Y yo creo que específicamente en este nuevo Congreso, la inmunidad no debería estar presente. Y de ahí deberíamos considerar un nuevo cambio, ¿no? Podríamos estar de acuerdo en el tema parlamentario, de someter a debate esto, pero nosotros creemos que en el caso del Presidente va a ser bien complicado, porque mira, en ningún país existe eso. O sea, todos los Presidentes están brindados hasta que dejan el cargo, ¿no? Están brindados, pero están brindados, sí es cierto. Pero mira, la inmunidad tiene muchos temas y muchos matices. Yo creo que sería cuestión de llevarlo a debate. Y créeme que si tú llevas esto a una encuesta ciudadana, y te lo digo porque muchos vecinos lo han comentado, ellos esperan... ¿Tú te refieres a vecinos y no a ciudadanos, no? En realidad lo digo vecinos porque tengo la formación política de caminar, de escuchar, de hablar, y es por eso que para mí siempre me escuchas utilizar el vocablo vecino. Sí, porque normalmente eso es en una elección municipal, ¿no? Es algo que me ha permitido ganar el respaldo de muchos vecinos, amigos, ¿no? Claro, claro. Yo creo que la mejor forma y la forma correcta de hacer política es tener una relación y un trato directo en lo posible, en lo posible con el ciudadano, porque uno quiere ser representado por alguien que realmente te representa porque por lo menos vive como tú, te escucha, o puede llegar a tener una identidad hacia tu persona, ¿no? Ya estamos cansados de lo mismo. Ahora, en cuanto a los grandes temas que siempre están en el candelero y que son reclamados por los ciudadanos buscando soluciones en las diferentes tiendas partidarias, ¿qué propondrías, por ejemplo, en el tema de la inseguridad ciudadana? Mira, la inseguridad ciudadana es un tema, en verdad, tan delicado, pero a la vez tan urgente de solucionar. Yo comparto la idea de muchos otros partidos que creen que es importante que consideremos que las Fuerzas Armadas puedan sumarse a la lucha contra la inseguridad y hacer un respaldo a la Policía Nacional, porque sabemos que la Policía es el ente encargado, responsable de velar. Profesional y técnico, digamos. Sí, profesional y técnico de velar por el ciudadano y su seguridad. Pero a la vista estamos viendo que la Policía no está logrando cubrir esta gran necesidad, ¿no? Hay una deficiencia en las comiserías, por ejemplo, no solamente logística, sino también de personal. En San Juan del Urigancho, donde yo vivo, tenemos solo ocho comiserías y somos más de un millón y medio de habitantes que viven ahí, ¿no? Algo distinto es de que no hayan hecho cambio de sus DNIs y por eso no estén identificados, pero de que viven, viven. Entonces, ahora tenemos dos temas que se tienen que solucionar. Primero, necesitamos más policías en las calles que resguarden nuestra seguridad, nuestra vida. Y por otro lado, necesitamos también que la Policía tenga el apoyo del gobierno en presupuesto para poder tener no solo más camionetas, sino este comentario que siempre se dice que el policía no tiene combustible para poder atender tu llamado. Claro. Ahora, y finalmente, en el tema de la violencia contra la mujer, esta violencia de género que está tan extendida, inexplicablemente, porque parece que hubiera una especie de relación inversamente proporcional, porque mientras más activismo hay en defensa de la mujer, pareciera que se multiplican los delitos y los homicidios contra las mujeres. Es increíble. Siempre digo lo siguiente. Las grandes marchas, ni uno menos, no han solucionado el problema de la mujer, de los problemas que se tienen. Al contrario, están incrementando cada vez más. Acabamos de cerrar un año, 2019, con 168 feminicidios. Y este año, 2020, a la primera semana hemos tenido tres feminicidios, dos en Puno y uno en Arequipa, la última que acaba de fallecer de 20 años. Entonces, esto nos tiene que llevar no solo a una reflexión, sino a una acción inmediata, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y aquí yo te comento algo. Yo creo, al igual que tú, porque mi visión es la misma, de que las mujeres no necesitamos que nos, que traten de representarnos o de defendernos a través solo de marchas, sino la mujer necesita, y te lo digo no solo como mujer, sino como madre de una niña de cinco meses. Las mujeres necesitamos empoderarnos. Cuando la mujer está empoderada, y aquí quiero hacer específicamente mención algo, empoderamiento económico, las mujeres podemos tomar decisiones inmediatas, no solo por amor a nuestros hijos, sino también por nosotras mismas. Porque la gran mayoría de mujeres siguen con sus agresores por sus hijos y porque no tienen solvencia económica. Entonces, ahí yo quiero plantear lo siguiente, porque he escuchado algunos candidatos, candidatas que dicen las casas de refugio, pero las casas de refugio ya tenemos una en el país. Y en verdad, para mí, esa no es una solución. Nosotros necesitamos empoderar a las mujeres. Entonces, las mujeres necesitamos igualdad de oportunidades, no solo laborales, sino que tengamos mayores opciones para poder estudiar y para poder acceder a trabajo. Y entonces, ahí, la empresa privada tiene que sumarse, ¿no? Obras por impuesto, pero ¿sabes qué? Direccionadas específicamente en tal porcentaje a la mujer. Y aún con especificaciones como para las mujeres que son padre y madre para sus hijos. Claro que sí. O las madres adolescentes que ahora tenemos en los colegios. Entonces, empoderamiento para las madres. Y eso es importante. Si la mujer se empodera, la mujer sale adelante. Completamente de acuerdo con eso. Bueno, con esa reflexión nos dejamos amigos. Es prenda Lizano, va con el número 5, Volvión por el Perú. Vamos a una pausa y ya regresamos con el programa. Muchas gracias. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. ¡Café Solar de Samaniego! ¡Disfrútalo sin azúcar! Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. ¡Disfrútalo sin azúcar! Economía. Somos RCI Radio Canal Identidad. Somos RCI Radio Canal Identidad. La plataforma informativa de Radio San Borja. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Economía. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI Radio Canal Identidad. Somos RCI Radio Canal Identidad. Bien. Amigos. Continuamos aquí en Opinión 2020. Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Bueno, abordando aquí los temas del acontecer noticiosa, especialmente en este contexto preelectoral. ¿No? Nos hemos referido al tema del debate. Debate sin sentido, como siempre. Al tema del otro despropósito de eliminar el tema de la valla electoral. ¿No? O sea, permitir que todo el mundo participe. Acá no hay ningún tipo de filtro. ¿No es cierto? Que la democracia siga fragmentándose. Bueno. Ese es el interés del jurado nacional de elecciones. Nada. Una verdadera lástima. Esperemos que estas cosas se corrijan en el futuro. Bueno. Y hay que recordar que el tribunal de honor del pacto ético electoral. ¿No es cierto? Ha instado, vamos a decirlo así, porque es un pacto ético. Pues no puede hacer otra cosa. No tiene un poder coercitivo. Como si lo puede tener, por ejemplo, un jurado electoral especial. ¿No? El pacto ético electoral. Ha exhortado al candidato Mario Brais a que se disculpe públicamente con la ciudadanía. Por su conducta frente al candidato Julio Arbizu. Este... Al término de un debate, como ustedes recordarán, tuvo pues la osadía este señor. ¿No? Dicen que es periodista. Yo no lo conozco. No sé quién es. Este... Pero me han contado que tiene ciertas... Ha cometido ciertos excesos incluso con sus compañeras de set en un canal de televisión. Pero bueno. Parece que el tema es atávico. Bueno. La cosa es que este pacto ético electoral ha exhortado al señor Brais a que se disculpe. Por haber pues cometido esa grosería. ¿No? En un set de televisión de ofrecerle un jabón al señor Julio Arbizu. Su adversario en ese momento de la contienda mediática. ¿No? Le ofreció un jabón como diciendo pues tú necesitas pasar por la ducha. ¿No? Realmente una cosa grosera, ordinaria. ¿No? Sin ningún nivel. Y ya ese partido nos está acostumbrando a este tipo de demostraciones. Porque también han... Ustedes recordarán emitieron un spot televisivo. En el cual... Este... Así gratuitamente. Vinculaban a una serie de personajes de la política nacional. Especialmente aquellos que no son de su ideología. Como por ejemplo incluso el propio presidente Vizcarra. ¿No es cierto? Con sendero luminoso. Con foco pues edicioso. Con remanente subversivo. ¿No? Me parece realmente una irresponsabilidad. Incluso tiene... Tiene un carácter de una naturaleza penal. ¿No? Así que este... No sé qué pasa con este... Con este partido. Con esta organización. ¿Qué sucede? Están absolutamente desbocados. El fanatismo ideológico que... Que expresan en esta campaña electoral es una cosa inaceptable realmente. Más allá de lo que representen o de lo que pretendan... Este... Ofrecer a la ciudadanía. ¿No? Bueno. Vamos a ver qué pasa en... En los siguientes... En los siguientes semanas. Estamos ahora acompañados de Zuleika Benel. Candidata por el número 11 por Fuerza Popular. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Bien. Este... ¿Has escuchado alguna de estas... De esos comentarios? ¿Cuál es tu apreciación sobre... Sobre estos? Mira, yo la verdad que estoy sorprendida con la... Cómo manejan la política en nuestro país. He vivido 12 años fuera. Y la verdad que estoy... Cada día anonadada. Me parece que la política acá se ha degradado mucho, ¿no? Entonces... Emitir un comentario respecto a cómo no actúa otra persona... Tampoco es mi estilo. ¿Me entiendes? Pero sí... Resulta incómodo verlo. Nada más. Nada más. Así es. Así es. Así es. Bueno, este... Estamos en un... En la recta final, como se dice, de la contienda, ¿no? Estamos apenas a unos días, una semana y días... Del 26 de enero. Este... Hay poco tiempo. Mucho... Muchos candidatos, digo yo, este... En broma. Van a tener que salir con el cabello en llamas para hacerse conocidos. Porque no hay otra manera, ¿no? Exacto. Es una campaña muy sui generis. Muy sui generis. Y este... Y además, este... Tienen que desarrollar una estrategia comunicacional, pues... De impacto, ¿no? Inmediato. Además, un blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo estás posicionándote? Mira, yo he partido esta campaña a partir del día... Exactamente 28. Ya cuando se oficializa la candidatura en la mayoría de los casos. Porque, si bien es cierto, soy... Tengo... Es mi primera incursión en política. Bueno, yo soy profesional, licenciada en negocios internacionales. Igual quería estar segura porque me sorprendía la facilidad con que aquí admiten a un candidato sin filtros y temas que no voy a mencionar. Claro. Y luego también me sorprendía la facilidad con que salían de la candidatura. Entonces, yo preferí mantener mi postura de no emitir ningún comunicado, pese a que estaba en otra actividad también pública. Decidí esperar hasta el día 28 y de ahí para adelante, obviamente, se me hizo más corta la campaña, ¿no? Entonces, como tú dices, ahora estoy prácticamente en llamas. Ya. Corriendo por todos lados, sí. Bueno, aprovecha, digamos, las cámaras y los micrófonos de estas de la audiencia, que además estamos en streaming. Tienen un alto tráfico digital, ¿no es cierto?, para que puedan conocer cuáles son las ideas que tú propones. Gracias. Mira, como yo me, estos días que me han invitado a diferentes medios, les he indicado a las personas y a los ciudadanos que mi participación en política es netamente preocupada por toda la coyuntura que está atravesando nuestro país, ¿no? Es lamentable ver cómo se vive una inseguridad y un alto índice de violencia en nuestras mujeres, pero sobre todo en nuestros niños, ¿ya? Y se supone que los niños son la base de toda sociedad y del Estado. O sea, imagínate qué futuro vamos a tener si no hay inversión en seguridad, inversión en educación, inversión en salud. O sea, pienso de que realmente hay mucho por hacer en nuestro país. Y en este periodo tan corto, no se va a poder hacer mucho, pero creo que podemos sentar las bases para el Parlamento que viene, ¿no? ¿Tienes algún proyecto en concreto? Sí, mira, lo principal yo creo de llegar al Parlamento es revisar qué propuestas hay en el tintero que hayan, ya sean viables y beneficiosas, ¿no? Para la ciudadanía enfocada netamente a la protección ciudadana, a la protección de los niños, ¿no? Por eso también yo tengo el proyecto que quizá para muchos suene muy drástico, que es proponer la pena de muerte para los violadores menores de niños de 7 años, ¿no? He revisado dentro del partido, es la tercera propuesta, porque la presentó la señora Sheffer y luego Úrsula Letona. Sí. Y bueno, no ha sido archivado. Esto está, no le han dado quizá el curso. Yo creo que es necesario llegar a un consenso nacional, revisar todo dentro de un marco jurídico, pero creo que ya es el momento de parar con esto, porque he revisado, he visto las estadísticas y cada año van a aumento. Y hablamos de un 22%, ¿no? Entonces, las denuncias que hay son niños menores de 12 años que son violentados, muchas veces en su propio círculo familiar, que está destinado para que los protejan. Entonces, ¿cuándo es que se va a poner un límite o un acto ejemplizador para parar con este flagelo? Bueno, ahí podríamos comentar varias cosas, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, quienes, digamos, se muestran dentro de la academia en contra de la pena de muerte, lo que te dicen es lo siguiente, ¿no? Ese carácter o esa naturaleza disuasoria que tendría, teóricamente, una pena de muerte, no se ha comprobado en los países donde ésta se ejecuta, ¿no? Incluso, hay una serie de términos ahí. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, el famoso proyecto Inocencia impulsado por abogados de la Universidad de Harvard, haciendo uso de la técnica del ADN, ¿no es cierto?, logró rescatar de la fila de los condenados a muerte a casi 200 hombres, ¿no? Precisamente porque estos habían sido sentenciados en base a sus subjetivismos y a discrecionalidades de los jueces. Y se dieron cuenta de que, en realidad, haber sido sentenciados, ¿no es cierto?, y a después descubrir que ellos no son los corresponsables, eso ya te da un indicio de cuál es el grado de fallo o de error que puede tener un juez, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Con qué seguridad? Eso, por un lado. Y, por otro lado, ¿cómo un Estado puede descender a la escala valorativa de un criminal y ponerse en el mismo plano, cuando se supone que tiene que gozar por una superioridad moral, ¿no? ¿Y qué medidas, desde tu experiencia, que yo siempre digo que la comunicación es el cuarto poder o uno de los más importantes, se deberían tomar ante una situación que ve en aumento, ¿no?, y con un índice tan alto realmente, porque está comprobado que el 5% de los violadores vuelve, perdón, el 5% no se reinserta, ¿me entiendes? O sea, se reinserta y el 95% reincide nuevamente, porque es una patología grave, ¿me entiendes? O sea, no tienen cura. No tienen cura. Entonces, ¿qué va a pasar, digo yo, si no actuamos ahora? Yo creo que las medidas de prevención también son importantes y las medidas de respuesta, ¿no? Hay que trabajar conjuntamente, pero no está funcionando algo. Acá están las autoridades involucradas completamente divorciadas. Entonces, sí, yo en ese sentido soy muy taxativa, porque creo que, como en todo, no hay nada absoluto. Pero es necesario ya, es necesario. Bueno, eso seguirá un consenso nacional, se evaluará, pero yo he caminado no solamente por mercados, me ha acercado a la gente en estos días, he bajado a diferentes lugares y no puedes creer cómo la gente está tan segura de que estos criminales sean ejecutados. Es más, si no actuamos ahora, no sé qué va a pasar a futuro realmente. Ahora, esto lo planteas para los violadores. Y respecto a los que matan a las mujeres, a los feminicidas... Mira, respecto a los que matan a las mujeres, también he visto, las estadísticas son elevadas, pero aquí yo pienso que hay que fiscalizar conjuntamente, legislar todas las autoridades que están involucradas, el Ministerio de la Mujer, las autoridades, la policía. Aquí saben lo que está pasando, que nadie está comprometido con lo que está sucediendo. Aquí se quiere ser político, yo creo que más por necesidad económica que por amor al país. Y es más, te digo, las autoridades matan a 50 metros de una casa y dicen, no, porque no tenía tiempo, no quieren cruzar la frontera, no se atreven a cruzar la frontera. Entonces, se tienen que trabajar conjuntamente. Ya, ahí yo tengo, bueno, no una propuesta para terminar, pero sí una propuesta para ayudar a mitigar en algo las secuelas físicas de la mujer, que es trabajar conjuntamente con médicos cirujanos estéticos, médicos estéticos dentales también, para mitigar las secuelas de la violencia, ¿no? Esto siempre y cuando la mujer haya denunciado el hecho y haya llegado hasta el final del proceso. Proyectos similares, como Sonríe Mujer, han dado mucho éxito en otros países. Sí, hemos escuchado, es cierto. Empoderan, ¿me entiendes? A la mujer. Entonces, animarlas también a denunciar, a terminar con esa ola de violencia. Si te das cuenta, en las últimas noticias, sale una mujer disculpando al hombre que quería quemarla, perdóname. Sí, es una cosa que... ¿Me entiendes? Y muchas veces... Aunque cada vez sorprende menos, ¿eh? Sí, pero imagínate, muchas veces depende también porque ellas creen que es natural que te agredan. ¿No? El temor también... O sea, es una patología normalizada, como se dice, aceptada socialmente, ¿no? Lamentablemente. Entonces, falta orientación, orientación, informar a nuestras mujeres, ¿no? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Entonces, yo digo, comprometámonos con la política. Quejarse es fácil, pero estar en este lugar, en este momento en el que yo estoy poniendo, como se dice, el pecho... Y aportar como soluciones. Y aportar soluciones. Yo soy madre de tres hijos, ¿ya? Imagínate. Entonces, yo también siento la preocupación de que mi hijo, que ya es mayor, egresado, salga a la calle y no sé si volverá. ¿Me entiendes? Tengo uno de 11, una de 5, que yo no sé si la atacarán. ¿Me entiendes? Entonces, ya hay que tomar medidas, fiscalizar, porque no creo que todo sea completamente malo tampoco, ¿ah? Nada es absoluto, te digo. Nada es absoluto, todo es relativo. Exacto. Y proponerte, ¿qué te voy a decir? En dos legislativos no te puedo prometer, como todos dicen, agua, pista, carreteras, cosas que no le competen al legislativo. ¿Qué estamos hablando? Así es, muy bien. ¿Me entiendes? ¿Qué bien que lo digas? Primero es, cuando me dicen, ¿qué otra propuesta tienes? Perdóname. Le digo, ¿en 13 meses qué quieres que te ofrezca? ¿Quieres que te mienta? Completamente de acuerdo. ¿Me entiendes? O sea, yo te digo esto. Entrar, revisar, ¿qué hay en el tintero bueno y viable para darle prisa y ejecución? ¿Me entiendes? Prioriar. Priorizar, ¿me entiendes? Y luego, si hay tiempo de sentar las bases de uno de mis buenos proyectos para adelante, se llevará a cabo a futuro. Por lo menos habré sentado las premisas. Pero no te puedo ofrecer el oro y el moro, como hacen muchos candidatos, ¿me entiendes? Es cierto, es cierto. Entonces, entonces... Bien, ok. Entonces, esas son básicamente tus propuestas. Sí, está también, ojalá, poner las bases para que la educación no discrimine ningún estrato social y que ingrese el crédito con aval del Estado, como es en otras sociedades. Es cierto, también. ¿Me entiendes? Porque es preferible tener un ciudadano que tenga una deuda por educación que una sociedad ignorante. ¿Me entiendes? Entonces, eso también, tengo esa propuesta. Bien, ha sido Zuleika Benel, va con el número 11 por Fuerza Popular. Le deseamos mucha suerte. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¡Gracias! Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad. Bien, amigos, aquí en Opinión 2020, en el tramo final. Bueno, simplemente, como les habíamos dicho al principio de este programa, no estamos de acuerdo con la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de eliminar el tema de la valla electoral. Creemos que se debió mantener precisamente para contribuir a que el sistema político partidario en este país pudiera recuperar cierta viabilidad, ¿no es cierto? Sobre todo, con organizaciones más solventes, ¿no? Con menos partidos, pero con un sistema mucho más empoderado, ¿no? Que concentre las fuerzas en pocas organizaciones que sean realmente representativas y que reflejen un activismo partidario, vamos a decir así, solvente, consistente, ¿no? No lo ha visto así el Jurado Nacional de Elecciones, tendrán sus propios intereses, sus propios criterios, ¿no? Pero acá tenemos la Defensoría del Pueblo, un órgano calificado, ¿no es cierto? Un órgano técnico, absolutamente neutral, que ha dicho precisamente que el carácter general de una elección popular no está determinado por la concurrencia de tres procesos electorales, como son las elecciones de la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino, sino porque la finalidad de la elección es la de elegir autoridades con competencia nacional. Entonces, en ese sentido, las organizaciones políticas se preparan para una elección de este alcance, cuyos resultados se traducen en la conformación de un nuevo Congreso de la República con 130 congresistas. Entonces, la Defensoría del Pueblo también está en contra de esta decisión absolutamente infundada, ¿no? Contra la historia y contra la tendencia internacional que justamente indica, pues, que los sistemas políticos en cada democracia representativa tiene que estar concentrada en pocas organizaciones para que no se fragmente tanto la representatividad, ¿no? Para que, digamos, los intereses ideológicos no estén tan dispersos, ¿no? Sino que más bien hay organizaciones mucho más fuertes que permitan al país tener ciudadanos realmente activos y participantes en la toma de decisiones políticas. Bien, amigos, no tenemos tiempo para más. Continuamos conversando con ustedes a partir del día lunes. Javier Monroy, de dar las gracias por la atención. Hasta pronto. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad.